¿Qué va a quedar zanjada la discusión de quién tiene razón, quién no, en las próximas elecciones? Nosotros, como la Unión Cívica Radical, en la elección anterior sacamos 1.600 votos, así que quien se aproxime más a esa suma me parece que va a tener un poco el aval de los ciudadanos y de los radicales. Así que me parece que ese es el verdadero desafío y la verdadera voz de la conciencia que yo utilizo. No las chicaneadas propias de un reportaje o de un comentario en el Consejo Liberante o en los medios, sino abtenerse a que la ciudadanía diga en la elección quién representa los verdaderos intereses. Del pueblo de las heras, del partido radical y no que lo tratemos de pelear a los codazos, de llamarnos de una forma que, la verdad que si quisiera ser radical hubiese sido bueno que en algún momento se hubiese afiliado. Yo hace 30 años que soy afiliado al partido radical, me parece que Ricardo otro tanto, me parece que ese sería el mejor camino. Sin afiliarse al partido radical, sin ser parte del actual bloque de la Unión Cívica Radical, pretender llamarse Unión Cívica Radical, me parece que es creerse más de lo que corresponde. Me parece que la solución y la definición de este tema lo tienen los vecinos. ¿Por qué pensás que a esta altura de la semana no se dio a conocer todavía la lista de Mariana? No sé, la verdad que ella sabrá por qué, o sea, porque en algún momento va a tener que empezar a hacer campaña y tratar de juntar algún voto. Me parece que algo tendrá que esconder, no sé, ella tendría que dar la respuesta. Yo no la doy, nosotros publicamos la lista, empezamos con la publicidad, lo decimos todos, en la Unión para la Renovación, que es la agrupación o el frente electoral que formamos en General Las Heras, dentro de los cánones que nos establece la Convención del Radicalismo a nivel provincial, el segundo y tercer concejal son, o candidatos, mejor dicho, son de la Unión Cívica Radical y son el secretario y el presidente de las autoridades del comité. Así que me parece que el radicalismo orgánico de General Las Heras está bien representado en este frente electoral y lo hacemos público, digamos, ¿no? Nuestra intención es trabajar por los herenses más allá de que trabajar por los cargos políticos, así que ella sabrá por qué no da a conocer y por qué la oculta, algo habrá, no sé. Sinceramente no te lo podría responder, me parece que es ella la que tiene que dar la respuesta. ¿Campítulo cerrado hoy o esto continúa? No, capítulo cerrado, el 9 de agosto, lo que vale es la decisión de la gente. Yo puedo decir lo que quiera, pero si el 25 de octubre perdemos las elecciones, la voz del ciudadano es ineludible y te la tenés que fumar y te lo digo porque hace 20 años que vengo presentándome a elecciones y gracias a Dios en todas las que me he presentado como concejal he sido electo, o sea que tengo una cierta representación, una cierta cantidad de gente de general Las Heras que siempre me ha acompañado, pero la realidad es que las dos veces que me presenté para candidato a intendente perdí. Sí, entonces lo que vale es el voto de la gente. Este tema es muy chiquito, no le cambia la vida a nadie, es muy insignificante y me parece que si queremos hacer algo por Las Heras tenemos que apuntar para otro lado, gastar las energías en lo que verdaderamente conduce. O sea, si yo voy a estar gastando las energías en ver quién es la UCR de Las Heras, en vez de tratar de formar un gabinete, un equipo de trabajo, si tengo una lista de candidatos tengo que salir a respaldarla, acompañarla y a que la gente la conozca, no podemos tenerla guardada dentro de un sobre. Me parece que lo que tenemos que salir es hacer eso, a mostrar que tenemos ganas de hacer las cosas por Las Heras y no por nosotros. Entonces, no somos el ombligo del mundo, vamos a trabajar para lograr un cambio en general a Las Heras y eso es donde están puestos el 105% de nuestra energía porque la intención es poderle dar por fin a Las Heras, después de muchos años, una alternativa válida de gobierno y que podamos a partir del 10 de diciembre cambiar todas esas cosas que los ciudadanos herenses mil veces te piden que cambiemos y que lamentablemente desde la oposición no se puede. Así que la energía está puesta en eso, la energía está puesta en la campaña en una parte, pero fundamentalmente y por eso lo tengo tan claro que no quería ser candidato en esta elección, mi intención es trabajar 100% en formar equipos de trabajo, armar proyectos, armar todo lo que sea para que a partir del 10 de diciembre a la hora de estar a cargo del municipio estemos poniendo en práctica todos esos proyectos que los ciudadanos nos reclaman desde hace tantos años. La energía está puesta ahí, todo lo demás es cháchara, así que no vale la pena.